Esta falla desde que nace la Fundación está siempre apoyándonos y la verdad es que para ellos es muy importante y para nosotros es una forma de integrarlos en la fiesta a estas personas que atendemos. Bueno, al final para nosotros como falleros y como personas ayudar a la gente nos hace sentir súper orgullosos. Siempre lo decimos que las fallas son mucho más que una semana, las fallas es todo el año y al final como falleros poder dar voz y dar a conocer asociaciones como puede ser Maides y que la gente se involucre en ayudar nos hace sentir tremendamente orgullosos. Santa María Micaela está con Maides y Maides está con Santa María Micaela. Lo primero es agradeceros que hayáis venido a ver un año más la fallita y ahora os voy a explicar un poquito de qué va este año. La primera idea y el lema era Micaela aporta, aporta como verbo usado para la ayuda que consideramos que todos los años tenemos que daros hacia vosotros y en segundo lugar aporta, aporta es a la puerta de un jardín. Y, lógicamente, supongo que lo sabréis, este año conmemoramos el centenario de la coronación de la Mare de Déu. Entonces se nos ocurrió hacer una alegoría de la corona de la Virgen. Lo que buscamos es eso, la aportación de todos los valencianos, que es mucha, porque gracias a Dios los valencianos somos muy solidarios, año tras año aportan a Maides. En la ofrenda de este año de flores a la Virgen, el día 18, un grupo de personas participantes de nuestra fundación van a asistir, van a, junto con la falla de Santa María Micaela, pues participarán en la ofrenda de flores, llevándole unas flores a la Virgen, que van a ser como el agradecimiento, no solamente de los enfermos mentales y de los que atendemos en Maides, sino de esas tres instituciones que ha atendido la Archicofradía desde hace siglos, que son Provida, Villa Teresita y Maides, que últimamente estamos dinamizando actividades conjuntamente para visibilizar estas tres instituciones. Es la primera vez que lo hacen, van a desfilar cinco usuarios de Maides junto con nosotros en la ofrenda, un poco una forma de celebrar el centenario de la coloración de la Virgen y, bueno, de involucrarlos también en nuestra fiesta y que conozcan un acto tan importante como es la ofrenda. Bueno, yo no he llevado durante el año banda de fallera mayor porque decidí que el dinero destinado, en este caso, a mi banda, que, bueno, con el permiso de la comisión, que lo destináramos a Maides y poder ayudarlos de otra manera. También hay que decir que hay otras fallas que también apoyan, en cierta manera, a la fundación. Por ejemplo, mañana visitaremos la falla del Pilar, que todos los años también nos ayudan un poquito y nos enseñan la falla al presidente, a todos los participantes y a las personas que acompañamos. Y la falla este año de la ferroviaria, que el lema de Maides lo tiene muy metido en su falla en el monumento este año. Gracias. 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 Gracias.